Nos trajeron esta 2007 Toyota FJ Cruiser, que algo está pegando cada vez que las llantas daban vuelta. Vamos dando vuelta y choca. Aquí tenemos el disco, está intacto, no hay ni un golpeteo. Investigamos aquí ya sin el disco y ¿qué es lo que encontramos? Un tornillo del Valero completamente flojo. Eso estaba pegando ahí. El tornillo se salió completamente, que ha pegado en los tornillos del Valero. Quitamos toda la estructura para limpiar esa rosca, arreglar el tornillo y poner todo de regreso. Por eso somos el Chano José. Pues este Lactite, que le llaman, aprieta roscas. Entonces eso va a prevenir de que se salga. ¡Gracias! ¡Gracias!